Esta epidemia, pandemia de coronavirus en nuestro país han pasado un poco más de cuatro meses desde que partió en el mundo y voy a referirme primero enfatizando algunos aspectos al informe del día para después hablar de algunas cosas más generales y de algunas medidas que se han tomado hoy día en la mañana en la reunión que como cada jornada dirige el Presidente de la República. En primer lugar, respecto al mundo, hemos llegado a los 3.747.000 casos documentados con un total de 258.000, casi 257.000 fallecidos y se cuentan de la misma manera que contamos nosotros el total de personas recuperadas o sea que salieron adelante, que ya pasaron esta enfermedad, haya sido suave o no o grave 1.250.000 personas en el mundo. Al comparar los países, hay algunos cambios en el orden de acuerdo al número de fallecimientos, es el orden que usamos habitualmente porque sabemos que las cantidades o las proporciones de test por millón de habitantes son muy diversas en las distintas naciones y es así como Estados Unidos sigue encabezando la lista con un poco menos de un tercio de los casos del mundo le sigue, en segundo lugar, ha ascendido muy rápidamente el Reino Unido y luego Italia, España, Francia, Bélgica y en séptimo lugar, está Brasil que desgraciadamente muestra una tendencia muy fuerte al aumento de casos y fallecidos todos los días seguidos por Alemania, Irán, Holanda y China que sigue bajando en proporción a lo que ha ocurrido en otras partes del planeta En relación a nuestro país, ya mencioné la situación de Brasil que insisto es muy preocupante y alarmante seguido por Ecuador, Pelú, Colombia, Chile y Argentina de acuerdo al número de fallecidos nosotros estamos realizando, ya hemos llegado a 11.618 exámenes de PCR por millón de habitantes y nos encontramos, no es cierto, en la vecindad por este número de países desarrollados como Suecia, Turquía, Holanda, Corea del Sur que está inmediatamente arriba de nosotros y nos siguen Rumania, Arabia Saudita, Polonia, Croacia y Hungría como países que hacen más exámenes respecto al número de pacientes nuevos notificados en el día de hoy tenemos una discreta disminución una discreta disminución del día de ayer en que anunciamos 1.317 casos nuevos la cifra de hoy día corresponde a 1.032 esto a pesar de que se hicieron 2.000 exámenes más que en la jornada anterior de estos los hemos dividido en 893 pacientes que presentan síntomas y 139 pacientes que fueron testeados con PCR pero que no tenían síntomas según el reporte que nos entregaron sus tratantes esto representa en el día de ayer que un 13,4% un poco más de uno de cada 10 personas que se ha diagnosticado con la enfermedad en Chile ha cursado en forma asintomática y es probable que esta proporción producto de la intensidad de testeos que estamos haciendo en esta población pacientes asintomáticos siga subiendo el mayor incremento como ha sido habitual en estas últimas jornadas se da en la región metropolitana el 84% del incremento obedece a los 875 casos nuevos documentados en la región metropolitana comparado con otras regiones que simplemente no tienen casos nuevos como Coquimbo, Aysén y lugares que van a la franca disminución revelando que las estrategias de cuarentena confinamiento, cordones que se han hecho en esas regiones se mantienen estables y uno puede decir son testimonio de historias de éxito por lo menos en este primer brote de enfermedad respecto a cómo se ha controlado la situación en esas regiones distintas a la región metropolitana en relación a la el número de casos totales ya lo mencioné y tenemos que reportar desafortunadamente un número relativamente pequeño de fallecidos que asciende en total a seis pacientes que entro en detalle son de la región de Arica hay uno de la región de Valparaíso hay otro y el resto vale decir cuatro pacientes son de la región metropolitana solo uno de ellos recibió tratamiento intensivo y falleció en realidad como consecuencias de la infección por COVID directamente los otros más bien la infección por COVID pero es nuestra obligación reportarlo así por acuerdos internacionales es un hallazgo dentro de una otra enfermedad que evolucionó fatalmente siguiendo con el informe diario quiero mencionar como ya insinuaba que en el día de ayer se hicieron 10.013 exámenes la cifra más alta de exámenes que hemos hecho desde que se inició esto llegando a un total de 232.108 exámenes realizados desde el inicio del control de esta pandemia en el país y seguimos aumentando todos los días este número de exámenes en relación y este dato es muy importante nosotros hemos tenido una variación en los resultados positivos de exámenes cada día vale decir de cada 100 exámenes PCR cuántos resultan positivos y en las últimas jornadas en los últimos cuatro días estos números respectivamente son 18% 12,38% 17,24% y en la última jornada la positividad es de 10,31% recordando más bien la cifra histórica que teníamos en la medida que ya estamos cumpliendo con el testeo más agresivo en contactos asintomáticos de personas ¿no es cierto? en lugares de alta concentración ciudadana ya sea por vivienda por encarcelamiento hogares de ancianos etcétera y eso explica e insisto que tengamos a pesar de haber hecho muchos más exámenes más de 10.000 exámenes tengamos una positividad en las últimas 24 horas solo del 10% con una positividad promedio acumulada de 9,93% o sea históricamente uno de cada 10 personas a los que se le hace el examen de PCR aparece como positiva para la infección y lo documentamos como tal en relación a la capacidad hospitalaria insisto en los ventiladores disponibles son 636 en los próximos días antes del fin de semana nos llegan 72 respiradores más de los que hemos ido incorporando y esto es sin considerar ¿no es cierto? todo el parque que todavía está disponible de máquinas de anestesia que se están usando muy poco para ventilación mecánica y de uso dual de respiradores vale decir un respirador con las válvulas que ya están en nuestro poder y funciona muy bien un ventilador para ayudar a dos personas a la vez tenemos 486 personas en tratamiento intensivo por esta infección por coronavirus 385 de ellos o sea 3 de cada 4 como todos los días en ventilación mecánica y el número de pacientes críticos se mantiene relativamente estable solo el 27% de los pacientes que tienen COVID están en una unidad de tratamiento intensivo y los otros normalmente pacientes que van mejorando están en unidades de menor complejidad ya sea unidades de intermedio o camas básicas en ese contexto me quiero referir a la segunda parte que señalaba que es la siguiente nosotros hemos diseñado en conjunto con otros ministros autoridades internacionales y nacionales una estrategia de con distintos instrumentos llámense barrera sanitaria cuarentena medidas generales que es flexible dinámica estratégica de acuerdo a lo que va pasando en cada región y es así como en prácticamente la mayoría de las regiones distintas a la región metropolitana hemos ido levantando estas medidas de control o confinamiento y ello no ha significado que haya vuelto a aparecer nuevos casos lo que nos alegra enormemente y en ese sentido quiero enfatizar que los criterios para decidir qué es lo que se hace en una comuna